De nuevo tomamos unos pasos por atrás en este Viernes de la Judea Cora, acompañando los preparativos necesarios para los siguientes acontecimientos. Ya en la parte 2 del documental hablamos sobre la función de las malinches. Hoy les toca a otras dos niñas que desempeñarán este papel. Con mucha diligencia las de Nanches se dedican a elaborar el penado de ellas. Otros se ocupan para sus demás asesorios. Dentro de la iglesia vemos al Cristo muerto, amortizado en una camilla y cubierto con tela bordada, y ofrendas están adornadas conmemorándolo con honra. Aquí en Rosarito, cada uno de los habitantes está brindando su aportación importante a la tradición, y las manualidades son una de estas. La cera natural de abeja es el material básico para la elaboración del llamado nazareno, uno de los tres Cristos que son protagonistas en la tradición de la Judea. Lo que llama la atención es su falo. Ya hablamos sobre algunos detalles del simbolismo de Cristo dentro de la religión Cora, en la cual el nazareno evidentemente es tanto una insinuación a la fertilidad como al pecado. Hasta su actuación, que vamos a ver en continuación, esta pequeña figura toma lugar en un pequeño altar dentro de la iglesia. Bueno, regresando a la última escena, con la cual terminamos la parte 2, entramos de nuevo a la actuación continua que se lleva a cabo frente de la puerta del templo. Ahora se le está levantando al niño Cristo, que ya hemos visto al borrarse en el arroyo. Está puesto a pie, encima de dos grandes espadas, crucificado, ostenta las llagas de su sufrimiento y está protegido por largas lanzas. Todos los pobladores le acompañan en su recorrido por el pueblo y para mostrar compasión y compartir su pena, se está difundiendo el humo y el olor de chile quemado. Esa escenificación evidentemente es una de las más importantes dentro de la Judea, como es la representación más auténtica posible y visible para todos, es decir, de la muerte de Cristo, respectivamente del Cristo Sol. Según investigaciones recientes, para los Coras, la muerte de dicho Cristo Sol es nada más que una transformación, la cual ocurre durante la lucha cósmica con los astros, es decir, con los guerreros judíos. El vencido es una deidad que los Coras identifican como el santo entierro y a la vez al sol nocturno. Ahora la procesión regresa al templo, se le baja al niño, pero el combate sigue. Los protagonistas ahora son los tejones y otros animalitos disecados, y como ya sabemos, el tejón es el enemigo número uno del maíz. Además, también el venado está participando en esta otra lucha cósmica, que es representante de la estrella de la mañana, es decir, de Venus. Y en cambio, Venus es representante del maíz activo. ¿Confundido? Bueno, les consta que la cosmovisión no solo de los Coras, sino de todas las entidades indígenas, es muy compleja y no tan fácil para comprender. Entonces, tampoco es para extrañar que en el caso de Rosarito, la mayoría, tanto de sus pobladores, cuanto de los participantes de la Judea, a menudo no saben el verdadero significado de lo que hacen, pero lo hacen, como lo hicieron sus padres, sus apuelos y bisapuelos, y como es la tradición. Para entender el próximo paso, una vez más tenemos que aclarar que durante toda esta celebración conformada por procesiones, luchas cósmicas y ceremonias diurnas y nocturnas, los borrados gastan promas eróticas y reverencias hacia la Iglesia Católica y generan sonidos y gritos que, como las estrellas que representan, buscan poner en riesgo la armonía cósmica. Así que, con ese contexto en la mente, también hay que interpretar el siguiente ritual. El contingente de todos los borrados ya se ha dividido en dos grupos y ambos se posicionan con cierta distancia en la parte poniente del pueblo. Mientras dos de los borrados están arrodillándose, la muchacha bonita con un polígrafo de aspecto falo escribe una carta la cual luego está entregada al otro grupo por un mensajero vestido de mujer. Este procedimiento se repite varias veces hasta que uno de los grupos debe darse por vencido. Empieza un combate fingido que llega a su fin con la muerte de todos los miembros del grupo vencido. Pero, como el combate solo tiene carácter simbólico, los victoriosos resucitan a los muertos con jugo de naranja, echándolo a sus bocas abiertas. Así que, estos combates bajo el lema de compañeros hoy en día solo tienen carácter amistoso y reflejan la actitud humanista y pacífica entre sus participantes. Música 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 Gracias por ver el video. En este momento hemos experimentado la muerte de dos Cristos, y en continuación vamos a ver la muerte de otro Cristo, el llamado Nazareno, cuya elaboración de cera natural de abeja ya hemos observado. El primero, que más corresponde al Cristo católico como comúnmente lo conocemos, es decir, un Cristo anciano con barba, crucificado y colgado en una cruz, por los coras es considerado como representación del sol poniente. El segundo es el Cristo niño, por los coras representante del sol naciente. El lazo de unión entre estos dos desempeña el Cristo nazareno con su llamativo falo, que es una insinuación al incesto que cometió su madre cuando estuvo seducida por la serpiente del inframundo. Él ni tiene aspecto indígena ni cristiano, sino es mestizo, tiene barba y picote y trae un sombrero como charro y representa al sol en plenitud del mediodía. El nazareno intenta huir, está perseguido por los judíos y aunque se lo esconda bajo de la falda de una chica, un acto que es otra indirecta figurativa al pecado cometido por la madre sol, no hay remedio, las estrellas le rastrean y finalmente le castigan y destruyen con sus sables. La tarde del Viernes Santo ahora ya está avanzada. El ocaso se está acercando, sin embargo, el contingente de los borrados corre y corre y corre hasta que la matraca convoque para otra procesión por el pueblo y que termine como es costumbre, en plena noche con pulas y danzas rodeando el fuego. ¡Gracias! 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 Apenas son las cinco de la mañana, cuando los primeros judíos se están despertando al lado de las pocas flamas restantes del fuego y, bueno, recortando el dicho, a quien madruga, Dios le ayuda, superé mi flojera para no perderme en nada. El aire aún es fresca cuando los hombres más perseverantes realizan los primeros recorridos, pero un poco después todos los demás acuden al arroyo para borrarse una última vez. ¡Gracias! 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 Hay que mencionar que el contingente de los judíos del día de hoy, aparte de los capitanes y centuriones de cada banda, principalmente es formado por hombres jóvenes que durante de estos últimos días han llegado a su virilidad cumplida, que les permite desempeñar su nuevo papel como judíos en el que permanecerán durante cinco años hasta convertirse en centurión. Así que hoy recorren el pueblo en su función de los guerreros astrales del futuro y lo van a hacer al igual como se lo hizo en el primer día, solo en cambio de la dirección que ahora se lleva a cabo con las manecillas del reloj. Es decir, corren por los cuatro rumbos del universo, repiten también las danzas circulares de tortuga, forman una fila en movimientos serpenteados y repiten el salto sobre la cuerda. Tengo que mencionar que los coras de Rosarito me permitieron de regresar el año posterior para asistir a la judía una segunda vez. En esa ocasión, por primera vez llega un padre católico al pueblo para celebrar una misa y lo que me parece muy interesante, que mayormente esté presenciada por mujeres. Además, con respecto a su prédica, he notado que por grandes partes ha tenido contenido de tipo doctrina católica con cierta apariencia misionaria. Señor, 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 pues aumentame la fe. A lo mejor cuando era niño tenía fe, chiquita, pero con la vida se fue. Pues ahora que quiero que me devuelva la fe, que me la aumente la fe, que otra vez yo vuelva al camino. Que tenga fe en ti y que crea lo bueno que eres porque lo es. Muy bien. Muy bien. Pásame a su lugar. Un aplauso para él. Así que, de nuevo, podemos constatar que este acontecimiento sea otro señal manifiesto que este pueblo se haya quedado mayormente con sus prácticas religiosas indígenas y ancestrales. Bueno, mientras tanto, dentro del templo se celebra la misa. Los judíos siguen recorriendo el pueblo, pasando por las casas donde piden por donativos y reciben cigarros, alcohol, dinero y comida. Aún no se abre la gloria, pero es indudable que la coreografía ya no tenga límites y es caracterizada por un modo experimental y juguetón. Es decir, para todos los participantes de la judea ya ha llegado la hora de festejar y ellos se permiten sus travesías y tragos merecidos. De esa manera pasan por todas las casas, entre medias danzan y hacen sus promas, acompañadas por niños, completándolas al usar los tejones disecados como instrumentos. Mientras tanto, los judíos siguen recorriendo la misa. Todo el contingente de los judíos verdaderamente está dando los últimos recorridos, vueltas y danzas, es decir, sus pasos ya son contados. Al lado del templo, los coheteros toman los preparativos y precauciones para la acción inminente. Antes de que se abriera la gloria, los judíos acuden a la puerta del templo para expresar su desagrado sobre los acontecimientos. Como evidentemente no podían impedir la resurrección de Cristo Sol, ellos, los guerreros astrales, después de días de esfuerzo y lucha cósmica, lanzan un último ataque contra el templo y luchan como nunca, gritando y pegando sus sables al suelo en su ofensiva contra los cuatro apóstolos, pero al fin tienen que darse por vencido y no les queda otra opción que huirse. La campana y los cohetes señalan la apertura de la gloria, y esto es el momento en el que finalmente los judíos no solo aceptan el papel del perdedor, sino también demuestran la respetuosidad mutua, chocando sus sables con las palabras compañeros. Así ponen de manifiesto la voluntad de unión y de hacer las paces. Con el juzgado final en la Casa Real, primero los capitanes y luego los cinturiones se enfrentan a los gobernadores del pueblo. Es un acto importante para aclarar si toda su actuación y comportamiento durante los últimos tres días han sido conforme con la tradición, así que preguntan a los gobernadores si hicieron algo mal, y luego ponen sobre la mesa los bastones de los cuatro apóstolos, los sables, coronas, las flautas y tambores, y bueno, también entregan su cargo. Con este último paso, la judea cora en Rosarito ha llegado a un buen fin, con el que la continuidad del ciclo cósmico y de todo el universo es garantizado. Lamentablemente, para mí también, llegó la hora de despedirme de la judea, y bueno, al rato también de Rosarito, y tengo que admitir, lo voy a extrañar. Ya he visitado muchos lugares hermosos en México, he asistido en varias fiestas y celebraciones, pero Rosarito no solo ha sido una gran sorpresa, sino también una de mis mejores experiencias. Desde mi punto de vista como documentalista, por mucho, la judea cora es la festividad más compleja que he vivido, y de hecho, es imposible captar todos los acontecimientos simultáneos en una sola vez. Así que estoy muy agradecida por haber tenido dos veces la oportunidad de estar aquí. Las imágenes únicas ahora no solo están grabadas y se quedarán como documental por aquí, en mi canal, sino también permanecerán en mi memoria para siempre. Esas explosiones cromáticas de las máscaras y pinturas corporales, el ambiente familiar y la cohesión social en las actividades, la devoción y el entusiasmo de los participantes, la elaboración maniosa y detallada de la indumentaria y de los accesorios, como sables, espadas, coronas y máscaras, el homenaje digno al Cristo y a los santos, sin usar muchas palabras, la comprensión de el costumbre, como ellos le llaman, su conexión con la naturaleza, los sonidos particulares de las flautas y tambores que conducen el estilo y el ritmo con el que se hace la dramatización, el extremo cuidado en que los combates solo sean fingidos, el empleo altruista de las mujeres en la preparación de las comidas para todo el pueblo y su colaboración en las actividades específicas, la participación faticosa de los hombres, adolescentes y niños con los recorridos y su excepcional condición y resistencia física. Una vez más, tengo que poner de relieve la representación sin par, en la cual no hay director, no hay guión ni escritura ninguna. Se la hereda de generación en generación y solo existen los movimientos, gritos, cantos y gestos que están sometidos a la acción del presente. Hay que enfatizar que la religión Cora es muy diferente a las religiones occidentales, como no es una religión del libro, como el cristianismo, y tampoco una religión universalista que tenga la vocación que todos los seres humanos se conviertan a ella. Es una religión absolutamente étnica y libre que está buscando reproducirse en ella como grupo y a través de esa vía de reproducir el cosmos para que ellos vivan en él. Así que, y concluyendo, la judea Cora de Rosarito, con su fervor incomparable, su júbilo, sus sacrificios, su euforía, pero también su toque de tristeza, luto y rigor, es una representación magnífica de la concepción del universo y de la regeneración de la vida. En pocas palabras, un extraordinario ejemplo de expresión indígena. Cora de Rosarito, con su fervor incomparable, Bueno, lo juro, ahora voy a dormir, como mínimo tres días. Gracias. 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 Gracias.